estamos activos señores como están mi gente vamos a escuchar esta canción que me recomendaron un artista nuevo que me recomendaron pero que se veía interesante me han dicho que aquí hay flow kevin calderón 878 me está gustando este cabrón tiene mucho talento canta bien en verdad el cabrón en verdad un buen tema y está grabado en colombia no creo que si mal no recuerdo me lo recomendaron y me dijeron que es de el salvador es un artista del salvador un coño me está gustando esto está bueno está bueno ese efecto de voz que duro me gustan las melodías que compuso también esta noche es para hacer fresquerías está buscando alguien que te quiera y yo solo calma tu bellaquera desnudita en la cama me espera se calienta pero no con cualquiera está buscando alguien que te quiera y yo solo calma tu bellaquera desnudita en la cama me espera se calienta pero no con cualquiera acabo de llegar de Medellín en verdad la rompió la rompió preguntándome que cuando te voy a llamar va a pasar y que se nos dé bebé tira la uva y que ya pasa a buscarte uh está buscando alguien que te quiera y yo solo calma tu bellaquera desnudita en la cama me espera su camita pero no con cualquiera está buscando alguien que te quiera y yo solo calma tu bellaquera desnudita en la cama me espera se calienta pero no con cualquiera se calienta pero no con cualquiera Kevin Calderón Kevin Calderón Kevin Calderón eh me voy a suscribir y todo del salvador del salvador del salvador uff coño ojo a este artista ojo 870 uff coño coño esto estuvo bueno esto estuvo bueno esto estuvo bueno coño coño les voy a pasar el link ahí todos mis sin mí del salvador vayan a darle apoyo ahí si les gustó el tema vayan a escuchar el tema me gustó el tema en verdad me gustó bastante el tema hola y y y y y y y